Son personas de mar, salen temprano de pesca, principal fuente de empleo hasta hace algunos años en el puerto de Manatí. Sin embargo, este domingo, los más de 900 habitantes de esta comunidad costera dejaron atrás su tiempo para el descanso y le presentaron a las máximas autoridades del partido y el gobierno de las Tunas los resultados del trabajo comunitario integrado por nosotros mismos. Márgare Bueno, actual delegada de la Circuncrición 11 del municipio norteño, expuso los logros y las principales metas que tienen los lugareños, como es la fiesta del mar y el proceso electoral, a realizarse próximamente. Las acciones en el puerto se extendieron hasta el parque infantil y las cafeterías con nuevas neveras que ofertan productos de calidad a visitantes y comunitarios en este verano. En el recorrido, los directivos contataron con el proyecto Aprendiendo a Nadar, cuánto hacen estas personas, atrapadas por la magia del mar, en aras de retribuirle a la naturaleza las bondades que ella ofrece al ser humano. Yeleni Fernández García, LTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.